Gracias por su tiempo Gracias por la exposición En cuanto al sofá Es un sofá libre Es una propiedad de los Loite ¿Tenemos acceso a este sofá? Para Loite, todo el software de configuración Bueno, Loite pasa Para todos los clientes Todo el software de configuración De manera gratuita Además, este software es trágico Y la verdad es que es un modo muy sencillo de configurar Esto está libre No, tampoco tiene licencia Está bien Loite diseña y fabrica los controladores Entonces para ellos en realidad no Pues no tiene que ver el interés en vender el software como tal Es lo que negocian la fabricación de los controladores Exactamente, por supuesto, por supuesto, por supuesto A ver Good morning Con gratuición Especial La primera cuestión es ¿Por qué es aplicativo Digamos, a las aplicaciones O, por lo general Es a diferentes dispositivos Gracias Bueno, en el concepto de automatización de habitaciones Se puede diseñar cualquier tipo de edificios Con automatización de habitaciones ¿Qué es lo que tratamos de decir? En un espacio Puede ser un edificio Puede ser una oficina Puede ser una planta Lo que queremos es agrupar el sistema Digamos Lo que se nos hace más común ahora Es que si tú tienes aire acondicionado Tienes un sistema de seguridad Tienes un sistema de iluminación Tienes tres controladores Para cada sistema Y entre ellos no se tratan Entonces El concepto de automatización por habitaciones Es que un uso de equipo Unas Iluminación Área acondicionada Seguridad O los sistemas Que tengas en la estancia Y trabajan en equipo En un solo dispositivo Entonces Supongamos Que al rato Tiramos esta pared O Dividimos Ponemos una pared aquí Para hacer dos salones Entonces En el software Nosotros podemos decir Ahora Este era un solo salón Van a ser dos salones Y Y La La En un sistema de edificio Puede vender Y para nada Solo usar el aire acondicionado O después Después Este estándar Es una manera De hacer las cosas Tiene bases Industriales Entonces Se puede aplicar En edificios Comerciales O en edificios Industriales Ah Ok Él nos va a decir No 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 Sí Seis Uno Cuatro Nueve Nueve No Eso Es una manera Intercepcional Y eso es Como la TGF Gracias Un aplauso Aplausos Aplausos Aplausos